Sí, sí, lo escucho. Buenos días, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, don Malán? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo está Soriano? ¿Está lloviendo? No tengo el retorno acá, pero voy a... ¿Cómo está Soriano? ¿Llovió? Por suerte está lloviendo. Ayer fue una de las ciudades, los lugares donde llovió más, y hoy, desde temprano nomás, está lloviendo, no ha parado. Así que, segundo pronóstico, hasta el mediodía. Qué lindo, qué lindo. Acá también, sí, acá llovió temprano también, y ahora está cayendo un agua mansa, pero había caído fuerte al principio, ¿no? Lo cual es un alivio porque, bueno, está mojando un poco la tierra, ¿no? Sí, sí, sin duda. Aquí, en estas tierras fértiles de Soriano, digamos, se hacía mucha falta. Bueno, por el famoso déficit hídrico, ¿verdad?, sostenido desde octubre, creo, del año pasado. Sí. Y, bueno, si uno veía el río negro, el caudaloso río negro, también veía esa, constataba esa realidad. Cosa que a veces uno dice, bueno, es cosa del campo, pero quienes vivimos en la ciudad también, ¿no? Totalmente. El patio, tenés, no solamente desde el punto de vista económico, laboral, etc., que todo tiene su incidencia, pero lo veías en los patios de tu casa, ¿verdad? Totalmente. Hasta vecinos me dicen, bueno, rajaduras de las paredes, del tema de hormigas, del tema de esto, del otro, todo tenía que ver con la sequía prolongada, ¿verdad? No hemos vuelto expertos en sequía, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, quería conversar con usted la mañana de hoy a partir de la respuesta a este pedido de informes que usted estuvo vinculado a los temas de delitos en Soriano. Bueno, cuénteme un poco, don Malán. Bueno, primera cosa es decirle que no nos respondieron nunca los pedidos de informes, entonces tuvimos que recurrir a otro elemento, a otro instrumento, que son los accesos a la información pública, ¿verdad? Que por ley todos los organismos tienen que brindarnos la información. O sea que tuvieron que forzar una respuesta, ¿no? Porque no vino por los canales normales. Entonces tuvo dos o tres pedidos de reiteración de pedidos de informes, después hicimos el acceso a la información pública, tampoco contestaron, y después llegó el momento en el cual la ley prevé que la justicia debe intervenir para que den esos datos. Bueno, ahí, en ese plazo, antes de que intervenga la justicia, se nos respondió. El tema parte porque, bueno, nosotros acá en el departamento de Soriano, no solamente en Mercedes, sino en lo que se llama la línea, que es toda la ruta 2, Cardonas, Santa Catalina, Rodó, Palmitas, también Dolores, veíamos que constantemente, en los medios de prensa, pero también los vecinos, aumento de robos, bueno, de distintas situaciones delictivas que contrastaban con una, digamos, un discurso del ministro, del Ministerio del Interior, en la cual se decía, bueno, todo está mejor, está andando, los delitos vienen bajando, que, bueno, es el relato que continuamente se nos estaba presentando. Entonces, esta respuesta al acceso a la información pública, que la hace el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Uruguay, o sea, un organismo que integra el Ministerio del Interior, nos da datos, y yo logro constatar dos. Primero, que todos los delitos, todos los que uno puede ver, excepto a Vigeato, que es desde el 2018 en adelante, viene bajando sistemáticamente, pero además el resto de todos los delitos tienen una inflexión en el 2020, y después empiezan a aumentar, algunos disparándose, incluso hasta mucho más que en el 2018, 2019. ¿Ah, sí? Entonces, los datos que nosotros tenemos aquí en Soriano, todos los delitos, todos los que quieran, bajan en el 2020 y después empiezan a subir. Primera constatación, entonces, no era cierto, o era cierto lo que pasaba en todo el mundo, que también pasaba en Uruguay, durante la pandemia los delitos bajaron. No era porque había un plan maravilloso, bueno, mucho mejor que lo que había antes, y por lo tanto se estaban bajando los delitos. Bajaron los delitos, sí, pero bajó en todo el mundo, y bajaron todos los delitos, y en el 2020 en Soriano, y después empiezan a aumentar. Entonces, en ese aumento de delitos, hay dos delitos que son bastante importantes en Soriano, que llaman la atención, y uno es denuncias, y bueno, y delito, por violencia doméstica. Este delito aumenta estrepitosamente, por dar datos concretos, estamos hablando de una población, la población del departamento de Soriano, 80.000 habitantes, en el 2019 había 862, ahora hay 1.172. O sea que aumentaron, pero aumentaron, no solamente en esto, por ejemplo, denuncias de hurto, bueno, para terminarlo, denuncias de violencia doméstica y denuncias por abusos sexuales, están aumentando. Increíble, increíble. Entonces, eso me parece importante, porque también después vemos, muchas veces en los centros educativos, en determinadas situaciones, en las canchas de fútbol, donde sea, vemos que muchos jóvenes, muchos niños, niñas, adolescentes, muestran algunas expresiones de violencia. Y bueno, si la violencia se da adentro de los domicilios, y eso va aumentando, y de alguna forma esa violencia contenida que sucede, esa violencia vicaria, que a veces se dice también, porque si es contra la madre o el padre, el abuelo, y el niño o el niña está viviendo en esa situación, también lo afecta, ¿verdad? Tenemos otras consecuencias que después se reflejan en las conductas sociales, en la educación, en el deporte, en donde sea. Entonces, me parece importante tener alguna estrategia de trabajo en ese sentido. Pero no solamente eso, porque, por ejemplo, el hurto también. El hurto aumenta notablemente desde el 2018 empezó a bajar hasta el 2020. Justo. Y ahí empieza a subir nuevamente. Entonces, las denuncias por estupefacientes, el tema de daños. Bueno, el delito que usted quiera, hay una categoría que se llama otros delitos por mes, ¿verdad? Entonces, otros delitos por mes también pasa de 1.200 a 1.525. Estamos hablando de registros, digamos, del año 2019-2022, que es lo que tenemos. Y está especificado por mes, ¿verdad? Cuántas denuncias hay. Entonces, en una población, de las características que tiene el departamento, que, por ejemplo, el tema, como le decía acá, hurto solamente, usted tenga en el mes de diciembre pasado 210 hurtos, bueno, llama la atención. Porque una cosa es el hurto solo, pero puede estar otros delitos también, que puede existir, está la rapiña, está esto. Entonces, la segunda contratación que hacemos es, bueno, entonces, el relato que se nos dijo, que en el 2019 había una serie de delitos, por los cuales el Ministerio del Interior no estaba actuando, porque era incompetente, quienes vinieron, primero, o no le fue tan fácil bajar, porque, en definitiva, después de la pandemia, están en los números similares o superiores a los que había antes, o también son incompetentes. Es decir, o la estrategia no sirvió. Entonces, eso es, digamos, es constatable, no dentro de un relato político, bueno, sí, porque, no, es un relato objetivo, dado con números y datos del mismo Ministerio del Interior. En Soriano, esa estrategia no sirvió. Nosotros teníamos previsto tener una charla con el jefe de policía, pero aquí no es, me parece, un problema de la policía. No. Es un problema de la estrategia general, porque si al policía, al jefe de policía, no le dan el personal adecuado, no le dan el personal capacitado, los chalecos antibalas, los, este, el armamento no es el adecuado, el horario, la carga horaria y el salario no es el adecuado, entonces hay policías con varios empleos en la informalidad, en la formalidad. Bueno, una serie de situaciones que hacen que, en definitiva, no se pueda dar respuesta, porque no hay un instrumento adecuado para dar respuesta. No se avanza, por ejemplo, en logística, no se avanza, una cosa es poner las cámaras de seguridad, pero tener las cámaras de seguridad, si en la oficina nadie está mirando, y si está mirando, después no hay una conexión con el que está a pie a tierra, digamos, para actuar rápidamente, bueno, está en la cámara. Don Malán, capaz que usted es de la misma época que yo, pero yo vengo de una época donde los policías tenían que comprar las balas en la década del 90, no sé si se acuerda. Bueno, por eso digo, entonces sí, ahí está, sí, tenían que comprar las balas y tenían que salir caminando porque los móviles no tenían combustible. Entonces, si vemos que no hay móviles y se viene bajando en, digamos, en esas cosas que son importantes para el accionar policial, bueno, este, y, digamos, ese es el respaldo que realmente necesita el Ministerio del Interior, la policía, para salir al encuentro de la delincuencia y abatirla, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, por eso digo, los dos, las dos conclusiones, durante la pandemia se bajó, ahora empezó a subir. Y la segunda, bueno, esta estrategia que está, que está, digamos, desarrollándose, no está dando resultados, al contrario, está incluso, salvo como le digo, en el adigeato, en los números de todos los delitos de solidaridad, no está aumentando y está aumentando en algunos casos para muy mal, ¿verdad? Entonces, ante el aumento, si se está casi duplicando el tema de denuncias de violencia doméstica y no hago nada, que siga así, bueno, entonces, no hay un plan, digamos, de trabajo, de inserción en esa situación para cambiarla, ¿no? o si lo hay, no está dando resultados, ¿no? Pero no es para pasarle la factura al gobierno anterior y decir, bueno, los que estaban antes no hacían nada, y bueno, pero vos estás haciendo algo que no te está dando resultados tampoco. Tal cual, yo me pensaba, ¿no?, que se dijo mucho durante el tema de la pandemia, cuando vivimos estos dos años de pandemia, se habló mucho sobre la baja de los delitos, y uno por percepción, sin la necesidad de saber o de tener datos concretos, como que percibía que al estar todo el mundo encerrado era más difícil que ocurrieran delitos, que generalmente los delitos de hurto que se producen en la calle, las rapiñas, entonces, era casi lógico que iban a bajar. Lo sorprendente es que después de la pandemia, cuando se vuelve a la normalidad y esas cifras tienden a volver a la normalidad, no se haya establecido un plan para decir, bueno, vamos a atacar esto para que cuando vuelva a la normalidad no sean los números que eran antes, pero parece que no, por lo que usted me dice, son iguales o superiores a los números pre-pandemia, ¿no? Sí, es así, a ver, hace dos o tres años a mí me robaron aquí en mi casa en Mercedes una garrafa que estaba en el patio, bueno, ahora, si yo permanezco todo el tiempo en mi casa y no me la roban porque la gente ve que ahí hay, que está de luz prendida, que hay movimiento, que están los perros en el patio, yo qué sé, no sé, ve, entonces no entra, entonces, bueno, eso, en definitiva, si la rapiña es, yo salgo a la calle, me manotean algo y tiran al piso con violencia, bueno, si yo no salgo a la calle, yo salgo menos, me va a bajar, eso es evidente, entonces, si yo, en vez de ir a la parada del ojo, estoy trabajando desde mi casa, haciendo teletrabajo, y bueno, tengo menos posibilidades de que me roben algo, me rapiñen algo en la parada del ojo, eso, entonces digo, esa situación, este, creo que se mantiene la misma línea de aquel que es la, acuerda, la libertad responsable, que yo le digo, este, bueno, arreglátela como puedas, ¿no? Sí. Entonces, este, la libertad responsable, bueno, sí, pasan estas cosas y una vez que termina la pandemia, no hay un plan pos-pandemia, pero no lo hay en esto, en la delincuencia, no lo hay en la educación, hace unos días estaba con una directora de un liceo y nos decía, en el tiempo de la pandemia, los gurises estaban en cada uno en su casa, ¿no? No teníamos contacto, solamente la plataforma, lo que podían. Después, pasamos a que de los 30 alumnos de la clase iban 15, y 15 en otro horario, después lo amontonamos a los 30, después de dos años, sí. Entonces, si vos, al adolescente, pasás dos años donde no formás un grupo de 30 y de un día para el otro los metés todos juntos en un salón, va a haber problemas. Problemas va a haber. Y máxime, si cuando estuvo en la casa tenemos los aumentos de la violencia intrafamiliar, intrahogar, sí. Eso de alguna forma repercute. En el tema educativo, don Malán, se dio, se generaron muchos problemas como el hecho justamente de estar en un mismo salón de clase con otra gente, el hecho de compartir información mano a mano, conversar, la conversación hoy en las redes sociales es al grito, es al insulto, y eso como que después se trasladó y no hubo plan de contingencia tampoco ahí en la educación, ¿no? Por eso digo, no hubo plan para salir de la pandemia, no en el delito, no solamente en el delito, sino en otras situaciones. Claro. Uno puede ver, estamos hablando del delito, estamos hablando de la educación, sin duda, ahí hay algo que también está muy vinculado todo eso, ¿no? Que está muy vinculado, los índices, por ejemplo, de suicidio adolescente son importantes, la prevención es nula, porque es mentira, no existe, el otro día escuchaba al presidente de la ANEP decir que se estaba haciendo, que había grupos multidisciplinarios para atender las distintas realidades regionales, yo me tomé el trabajo con el equipo de preguntar en todos los liceos y UTU del departamento de Zoriano, no existe eso, entonces, es un discurso que queda lindo quien lo escucha por la televisión y dice, ah, mirá, se está haciendo cosas, no se está haciendo nada de eso, entonces, estamos preparando un informe incluso para para hacer un planteo en ese sentido. Digámosle a la audiencia que Enzo Malané es maestro, ¿no? Sí, 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 yo hasta el 2014 fui maestro de sexto año. Así que alguna cosa de educación conoce y por eso habla de las cosas que sabe, por las dudas que alguien le esté escuchando y el que está hablando, no, no, el hombre es maestro y sabe y por deformación la profesional, la educación le interesa siempre, ¿no? Sí, en el primer periodo del pasado, en el legislativo integré la comisión de educación y cultura, este año, este periodo, digamos, la integro como delegado del sector, no como miembro titular, porque bueno, por razones partidarias estoy trabajando, digamos, en otras comisiones que se necesita que estuviera alguno de nosotros. Entonces, pero digo, siempre vinculado a esos temas educativos que me parece que son fundamentales para el desarrollo del país. Pero si lo ven de educación, viene la educación. Ahora, si uno lo ve también en salud pública, es impresionante la propuesta post-pandemia. Hasta ahora te están diciendo, ah, no se dan los turnos porque había mucho atraso. Bueno, entonces, capaz que para un médico, ahora, si vos tenés el tema de la salud mental, si vos vas a una emergencia como ha pasado con ataques de pánico y te dicen, fue en febrero esto, el caso que yo cuento y recién en abril lo pudo ver un psiquiatra y bueno, después tenemos las consecuencias que tenemos. ¿Cómo ve el anuncio de mayor aumento presupuestal para este presupuesto de los temas de salud mental? Ah, bueno, es fundamental. Ahora hay que ver, sin duda, es fundamental porque es una situación bastante compleja la que tenemos en el Uruguay por todas estas situaciones que estamos diciendo por el tema pandemia, lo agravó, pero, ¿qué hace que los uruguayos no vivamos felices, deprimidos, que tengamos altos niveles de violencia? Bueno, alguna situación está pasando y está bueno de que haya instrumentos para poder dialogar, poder procesar todo esto. Entonces, si estos dineros, estos recursos son bien volcados y se trabajan, digamos, se distribuyen adecuadamente y no quedan detrás de un discurso, porque, bueno, porque todos hablamos de la salud mental, entonces vamos a dar unos pesos para la salud mental, pero después no llega realmente al vecino o la vecina que tiene una situación... No tiene turnos, no tiene especialistas, no tiene nada, es complicado. Bueno, vamos a ver cómo aterriza eso, porque también está el tema de las adicciones que también tiene que ver con toda esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como Estado para responder a esa situación? Entonces, no le vamos a pedir al gobierno este que en una remisión de cuentas solucione todos los problemas, pero bueno, el tema es que se vaya avanzando poco a poco, ¿no? Y el próximo gobierno esté anotando en su libretita de programa, bueno, estos son los temas clave y fundamentales para el país. Ahí justamente nos dice, oyentes de Maldonado, nos dicen que en 2021 estuvieron grupos de psicólogos contra el suicidio adolescente en el liceo 3 de Maldonado, ¿habrá que intensivar aprovechar y aumentar los recursos para que haya más charlas de ese tipo de repente, ¿no? El tema es no que caigan como un paracaidista, porque hemos estado hablando con psicólogos también, con la asociación de psicólogos de aquí de la zona y a veces te dicen, bueno, vamos a un liceo, damos una charla, los gurises quedan entusiasmadísimos, pero después no tenemos un seguimiento, porque bueno, fuimos, estábamos en Tacuarembó el otro día, estábamos en Dolores al otro, entonces el tema es cómo tenés propuestas de seguimiento y de seguimiento personalizado después, porque tampoco es bueno decir, bueno, tengo un psicólogo o dos, o equipos de psicólogos para todo, por ejemplo, para todo el departamento de Soriano, para la ANEP, o sea, escuela, liceos, UTU, formación docente, ¿y cuántos hay? hay dos, entonces no dan abasto, el otro día me decía, en un liceo, la pal de un liceo contrató un psicólogo para atender porque había distintas situaciones, entonces, otro psicólogo nos decía, bueno, si esa persona atiende a toda la población del liceo, a fin de año termina certificada, porque es una serie de situaciones problemáticas bastante importantes que la persona no da abasto y queda desbordada, entonces, se necesita, sin duda, me parece que si estos recursos están bien orientados, no lo sé, porque todavía no hemos tenido acceso al cómo y al detalle, ¿verdad?, en la rendición de cuentas que llegará a fin del mes de junio del Parlamento, entonces, me parece bien. Volviéndolo, llevándolo un poco de vuelta al tema originario de la seguridad, ¿piensa plantear alguna cosa, algún planteo en el Parlamento respecto a la situación que vive Soriano? Hay unas gráficas, Emi, que capaz, ¿sí? ¿Lo escucho, diputado? Sí, no, nosotros lo que podemos, lo que vamos a hacer, lo que tenemos planteado, como le decía, es analizar con el jefe de policía de Soriano, cuál es la situación real, es decir, ante cada uno de estos delitos que ha aumentado, cuáles han sido las estrategias que el Ministerio ha venido desarrollando y cuáles son las que tiene planteadas a desarrollar. Y ahí trataremos de evaluar y hacer un análisis a ver si realmente esto, bueno, están los resultados o no, o ver las metas que se tienen establecidas para hacer una, digamos, una convocatoria posterior o tener también un encuentro con el Ministro, porque en definitiva nosotros hacemos un pedido de informes, pero el tema es que todos los días y los diputados del Interior les va a pasar lo mismo, nosotros vamos al almacén de la esquina, a la camisaría, y nos encontramos con los vecinos y dicen, che, pero ¿qué están haciendo con esto? Fíjate que robaron la moto, fíjate que me entraron a mi casa, nos llevaron la garrafa, nos llevaron esto, y ¿dónde está la policía? Y bueno, el tema es que algo hay que hacer en definitiva con estos datos. Aparte la gente común le dice, vos que sos diputado, es indistinto de si es del gobierno, de la oposición, la gente vio que... Ah, sin duda. Y dice, vos que sos diputado, no está haciendo nada, me están robando, y es claro, está complicado. Diputado, yo le agradezco, no sé si quiere redondear con algún dato más, nosotros estamos pasando las gráficas en pantalla que forman parte de esta respuesta a su pedido de acceso a la información pública, no sé si quiere redondear con algo más. No, simplemente que estamos, digamos, evaluando todo esto, por lo menos nos llegó el acceso a la información pública, claro, sin duda, le costaba al ministerio dar datos de primera cuando, por otro lado, hay un discurso de que todo va bien. Cuando son malos nadie quiere difundir los números, seguro. Entonces, por eso fue que se demoró tanto estos pedidos de informe, yo aquí no tengo la fecha, pero dos veces por lo menos, una vez se hizo el pedido de informe, otra se reiteró ese pedido de informe y volvió a reiterar ese pedido de informe. O sea que, creo que, bueno, pero tenemos los datos y, digamos, a partir de esos datos empezaremos a a trabajar y a, digamos, de alguna forma, no es presionar, pero de alguna forma tratar de empujar para que haya soluciones a lo que vive especialmente la gente común y corriente, el trabajador, que es el que el que más sufre, ¿verdad?, de esta situación cuando tiene que ir a trabajar, cuando tiene que ir a parar un ómnibus, cuando tiene que salir de noche a las 3 de la mañana. Yo vivo aquí cerca de la terminal de ómnibus de Mercedes y a veces me voy en ómnibus a las 3.40 de la madrugada para Montevideo y hay que cruzar la Plaza Artica esa hora. Sí, claro. Pero, ¿verdad? Es complejo. Entonces, espero, bueno, ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces, bueno, también, digo, buscar lugares, los georreferenciales del delito, como se decía en algún momento, ver cuáles son los lugares, que supongo que se hará. Lo que falta es mayor, quizá, recursos, recursos en territorio y, bueno, pero estaremos analizando esa situación. Diputado Enzo Malán, diputado representante de la ciudad por Soriano, muchísimas gracias por su tiempo y por su explicación y por compartir con nosotros estos datos. Bueno, muchas gracias, saludos a toda la audiencia. Un abrazo grande, buena jornada. Y de esta forma, entonces, hablábamos con el diputado por Soriano, Enzo Malán, hablando de los datos. Tuvo que prácticamente amén.